A grandes rasgos, Relatos de Paredones se divide en dos secciones. La primera es de un pueblo llamado Paredones, del quesodio originario, que se encuentra ubicado al norte del estado de Nayarit, una zona agrícola dedicada al corte de tabaco, a la producción de tabaco. Es el centro tabaquero más importante del país. Y la segunda parte, un lugar cualquiera, se refiere a historias que se desarrollan en diferentes lugares, entre ellos Puerto Vallarta. El imaginario abarca diferentes puntos del estado de Nayarit y del estado de Jalisco. La mayoría de los cuentos y relatos están basados en recuerdos, anécdotas, tanto personales como de conocidos, de la tradición oral. En la parte de relatos de Paredones, ahí la mayoría son recuerdos de la infancia, es la añoranza, la nostalgia por aquel tiempo de la infancia, de las travesuras. Y en los de un lugar cualquiera, hablamos de temas de amor, desamor, de misterio, de infinidad de situaciones cotidianas que van tomando fuerza dentro del libro y con la que se pretende establecer un puente con el lector para que se sienta identificado con cada una de las historias que aparecen en el libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!